El negro para la oreja, cuando repica el tambor, la sangre le reverbera y siente todo el calor, porque le viene el recuerdo del tiempo que ya se fue, cuando bailaba la cumbia con grilletes en los pies. Cumbia, 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 cumbia. De las cañas y las gaitas, los lamentos ya se sienten, que se mezclan con los dientes de los ritmos del tambor. Cumbia, 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 cumbia ya De las cañas y las gaitas, los lamentos ya se sienten Que se mezclen con los dientes, que los ritmos del tambor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!